Rosario, que lindo Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño, pero me desviento si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño, pero me desviento si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero En mis noches yo te sueño, pero me desviento si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Oye, me dio una fiebre el otro día Oye, me dio una fiebre el otro día Tuünden de noção, querida, te amo Te quiero anthracias oh métano етров